Aprendiendo a acentuar de una vez para siempre. Lo primero que debemos saber distinguir es la sílaba tónica, que es aquella que se pronuncia con mayor intensidad. Se le llama también acento fonético porque se refiere a cómo suena. Por ejemplo, en castellano decimos tortilla y no tortilla o tortilla. De la misma manera que pronunciamos vocal, remarcando la última sílaba. Saber dónde se encuentra la sílaba tónica nos servirá para distinguir qué tipo de palabra es. Si es llana, si es aguda, si es esdrújula. Este es el primer paso. Lo siguiente será saber si debe llevar acento ortográfico o tilde, que es lo mismo. Tortilla y vocal no llevan tilde, pero máquina sí que lleva. Y vamos a saber por qué. ¿Cómo distinguir agudas, llanas o esdrújulas? Una palabra es aguda cuando lleva el golpe de voz en la última sílaba. Como por ejemplo, caminará. Se considera llana cuando la sílaba tónica es la penúltima sílaba, como por ejemplo, papelera. Se dice que es esdrújula cuando la sílaba tónica es la antepenúltima, como por ejemplo, bolígrafo. Y se considera sobre esdrújula cuando lleva el golpe de voz en la sílaba anterior a la antepenúltima, es decir, la cuarta empezando por el final. También es importante saber cómo debemos contar o separar las sílabas y las dudas nos aparecen sobre todo cuando nos encontramos con dos vocales en contacto. Vamos a ver qué hay que tener en cuenta. Cuando dos vocales permanecen en la misma sílaba, se dice que forman un diptongo. Esto sucede cuando una de ellas es fuerte, como a, e, o, y la otra es débil, y no importa el orden. También sucede cuando dos vocales son débiles. Cuentan como una sola sílaba. Por otro lado, se le llama hiato cuando se pronuncian en sílabas separadas. Esto sucede si son dos vocales fuertes o si la vocal débil lleva el golpe de voz en la palabra. Es como si ascendiera de categoría. En este caso, además, se debe siempre tildar, sin aplicar las normas de acentuación generales. Cuentan como dos sílabas. Se acentúa siempre en el caso de i, u. Ahora ya sabemos que las vocales se mantienen juntas en el diptongo. Debéis saber también que en castellano las combinaciones son todas las posibles. No hay excepciones. Por ejemplo, vemos la palabra caiga, cielo, chiguita, piojo, viudo. Para los hiatos, es decir, cuando sí que se deben separar, los ejemplos más claros los vemos en los casos de dos vocales fuertes como héroe, caer, cohete. Vemos que la h intercalada no influye en esta separación. También vemos ejemplos de débiles que se han reconvertido en fuertes al llevar el golpe de voz. Recordad que se acentúan siempre. Es como si hubieran subido de categoría y esa es su señal, el acento. ¿Cómo saber cuando se acentúa una palabra aguda? Las palabras agudas se acentúan cuando acaban en n. Castón, botín, patán, retén, atún. En s. Compás, revés, anís. O en vocal, todas las cinco vocales. Café, sofá, pulín, otó, zulú. Pero hay algunas excepciones, aunque son poco habituales. Que es, por ejemplo, cuando una palabra termina en s, pero antes de la s hay otra consonante, como robots. O cuando terminan en y, que se considera consonante. Aquí no se acentúan. Ahora, ¿cómo saber cuando se acentúa una palabra llana? Se acentúan cuando terminan en consonante que no sea ni n, ni s. Cáliz, ángel, azúcar, clímax, desped. Hay algunas excepciones que es que cuando acaban en doble consonante o cuando terminan en y. Un doble consonante que no sea ni n, ni s. Bíceps, pony, son pocas, son muy pocas. ¿Cómo saber cuando se acentúa una palabra esdrújula o sobresdrújula? Las palabras sobresdrújulas y las esdrújulas se acentúan todas. Es muy fácil, es muy sencillo, son las más fáciles. Las sobresdrújulas, que hay muy poquitas, suelen ser verbos en imperativo y adverbios en mente. Y ahora, como una excepción también, saber que los monosílabos en principio no llevan tíletro, no se acentúan. Yo, yo, fue, son, pues, tren. Claro que hay algunas excepciones. En algunos casos, para distinguirlos de una palabra homónima, es decir, que se escribe igual o suena igual, pues sí que se llevan el acento diacrítico. Por ejemplo, la diferencia entre te, cuando es la bebida, del pronombre, o el de, que es el verbo, de la preposición. O el se, de saber o de ser, diferente también del pronombre. En estos casos, hay una distinción. Aquí os muestro tres ejemplos de acentos diacríticos, aunque vosotros deberéis de buscar el resto.